Yo, héroe sin capa, Osvaldo en la producción Vargas Serres en la voz y hoy vengo a hablarte de una pieza importante Que encaja en mi día a día, él es mi padre No soy el hijo perfecto y lo acepto, algunas veces no siento culpa y en otras me arrepiento Sé que algunas veces quiero estar solo, pero no me imagino mi día sin tu cariño ni tu apoyo Eres tan necesario como el aire que respiro, el saber que algún día la muerte te llevará a algún destino Es un tema que me tiene un tanto intranquilo y eso me da rabia Quisiera tener poderes o poder hacer un truco de magia para detener esas malvadas canas Que abrotan desde tu pelo y se deslizan a tu cara Y a veces no comprendo el sentido de la vida, pero tus frases toman sentido después de cada caída Nah, pero no me pongo triste, inclusive eso más me motiva El verte cargando con el peso de toda la familia, una persona de admirar Que no le importa que su energía esté agotada, él trabajaría las horas que sean necesarias Para que su familia esté vestida y bien calzada, para que la comida no falte ningún día de la semana Es pesada tu labor, solo te pago con estos versos escritos con amor Y esperando que sirvan como agradecimiento por el lomo que cada día por nosotros te estás partiendo Es increíble tu aguante, no había conocido una persona tan perseverante Tantas veces te caíste y las mismas te levantaste De verdad que eres increíble y le agradezco a la vida por entregarme un buen padre El mejor regalo y es insuperable Héroe sin tapa, lo puedes notar No usa botas, tampoco es un antifaz No saca telarañas como Spiderman Tampoco vuela como Superman Pero gracias al nunca conocido el hambre Sus enseñanzas lo forjaron como hombre Y aunque los tiempos sean una porquería Con tan solo verlo sonriendo me alegra el día Héroe sin tapa, lo puedes notar No usa botas, tampoco es un antifaz No saca telarañas como Spiderman Tampoco vuela como Superman Pero gracias al nunca conocido el hambre Sus enseñanzas lo forjaron como hombre Y aunque los tiempos sean una porquería Con tan solo verlo sonriendo me alegra el día Perdona las tonterías mías Solo que a veces se me olvida que no me durarás toda la vida Y quisiera parar el tiempo y retrocederlo para disfrutarte El tiempo completo de mi niñez donde mi estatura y mi persona habitara Que me cargaras todos los días Que con tan solo darme un dulce Tú alegrarías ese día Porque tú sabías los conflictos que en que se ocurrían Y las ganas de llorar que en ese tiempo yo tenía Y las mantenía No importaba que tan gris estuviera el sol en mi cielo Tú ponías brillar junto a ti era normal Porque no importaban los problemas Siempre la sonrisa mantenías Y eso me daba ánimos para ser fuerte como tú Desde un principio hasta siempre El único que comprende cada parte de mi arte Que lo presume constantemente Porque siento orgullo por lo que su hijo escribe y comparte Por eso es importante Decirte que eres esa pieza que vuelve mi vida interesante Y aunque llegues tarde Siempre hay tiempo para un partido en consola O tener una plática de varias horas Héroes sin capa lo puedes notar No usa botas tampoco con antifaz No saca telarañas como Spider-Man Tampoco vuela como Superman Pero gracias al nunca conocido el hambre Sus enseñanzas lo forjaron como hombre Y aunque los tiempos sean una porquería Con tan solo verlo sonriendo me alegra el día Ey Va dedicada para mi padre Que cada día con tantos esfuerzos sale a trabajar Para que yo tenga que comer Que vestir y que calzar Por eso es que te quiero y te aprecio tanto Te amo papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!